Desaparición de Loan. Investigan transferencias millonarias recibidas por sus hermanos. Se reveló que Cristian y Mariano Peña tenían aproximadamente 50 millones en sus cuentas de mercado pago. La justicia aún no ha determinado el origen de estos fondos. La justicia está investigando las transferencias millonarias que llegaron a dos de los hermanos de Loan y existe incertidumbre sobre el destino de este dinero. Según los informes, son 48 millones los que aparecieron en las cuentas de mercado pago de Cristian y Mariano Peña. Las transacciones se realizaron después de la desaparición del niño y, según el entorno familiar, los fondos se destinarían a la búsqueda del menor, así como a la creación de una fundación para ayudar a otras familias en situaciones similares. Sin embargo, la justicia ha notado con sorpresa la suma de dinero cercana a 50 millones encontrada tras analizar los perfiles económicos de la familia, su círculo cercano y los imputados, según el medio LT7 Noticias. El 10 de julio de este año, Mariano Peña declaró en un medio de comunicación que había abierto una cuenta de mercado pago para recibir donaciones y que la colaboración se difundió tanto que se recaudó una suma millonaria. Ante lo recaudado, el propio hermano se presentó en el juzgado para informar sobre su situación patrimonial y expresó su intención de crear una fundación. No obstante, la justicia aún no ha esclarecido el origen de los fondos, por lo que seguirá investigando las transacciones realizadas. Verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo haber realizado. Uso de billeteras virtuales, bancos, AFIP para ver si el grupo familiar, cercanos o imputados están registrados y los empleos por los cuales se realizaron aportes previsionales, señala el documento del Juzgado Federal de Goya. ¡Gracias! ¡Gracias!